muy buenas nakamas que tal estáis espero que muy bien hoy os traigo un nuevo episodio de versus que como ya sabéis consiste en enfrentar aleatoriamente a dos personajes de one piece y bueno seguimos con las mismas normas de siempre espero que no aparezca un personaje que ya haya luchado en otra ocasión como por ejemplo smoker o ash o cualquier otro que haya luchado para seguir sacando personajes aleatorios y luego ya más tarde pues si hay que repetirlos repetirlos y bueno vamos a hacer una prueba para que veáis cómo consiste y si es la primera vez que veis este vídeo de versus yo genero dos números el 15 y el 21 miré una lista de personajes que tengo desde el 1 hasta 42 y vería quién se enfrenta sería sangs el 15 contra el 21 vale lo tengo fuera de cámara y no estáis viendo perdona sería el 15 sangs contra el 21 que es as vale que no estaba poniendo en cámara y no podéis verlo porque no está grabando esa parte de la pantalla el 15 sería sangs el 21 más pero bueno ya dicho esto es tan solo es una prueba así que bueno voy a hacer los números de verdad a sortearlo y a ver quién se enfrentaría a quién así que bueno vamos a sacar dos números aleatorios ver quién se pelea y luego la teoría digo quién gana quién no gana no sé lo que se me ocurra 22 contra 19 está muy cerquita el 22 al siguiente as 19 vamos a ver primero el 19 por 22 sabo 19 magallán pues me gusta 22 y 19 sabo al 19 magallán 22 sabo está muy bien esta pelea la verdad otra vez otra pelea entre dos ah bueno no iba a decir que dos usuarios logía pero claro as digo sabo es logía pero magallán no aún así magallán es un personaje que le gusta mucho a los fans de one piece y que se piensa que es muy poderoso así que bueno vamos a hacer el versus voy a hacer la teoría de quién creo que gana y a ver qué tal como ya sabéis si os gusta este tipo de vídeo en la serie versus y tal me ayudaréis mucho dando a like al vídeo suscribiéndose al canal y comentando qué os parece como ya os dije si queréis añadir algún personaje más a la lista puedes decirme y añado 44 o no sé quién un personaje de one piece y le añado así que bueno eso es todo nakamas a ver qué tal el enfrentamiento entre sabo y magallán bueno nakamas ya habéis visto que en el sorteo han aparecido sabo y magallán por lo que este versus número 5 será una pelea entre ellos dos la verdad es que me parece una pelea bastante interesante pero antes de comentarla hay que ver los resultados de la anterior versus que enfrentó a marco contra crocodile como soy un poco empanado se me olvidó poner debajo de la pelea los comentarios para que pudiese votar quién sería ganador pero bueno los he contado y el resultado es que el ganador es marco por muchísimos votos pocas personas mencionaron que ganaría crocodile aún así es mi culpa que me empané y lo hice mal si queréis votar por el ganador en este vídeo si sabo o magallán esta vez lo recordaré y pondré en la caja de comentarios de este vídeo dos comentarios uno en el que ponga gana sabo y otro en el que ponga gana magallán para que podáis votar bien y la siguiente vez mostraros bien los resultados así que comencemos con el análisis de la pelea empezaré por sabo sabo es un personaje que ha aparecido recientemente en la historia one piece pese a haberle visto como un niño crecer con ash y luffy hasta que la banda del sombrero de paja no llegó a tres rosa luffy pensaba que su hermano había muerto así que cuando apareció en tres rosa fue un bombazo apareció participando en el torneo del coliseo corrida para obtener el premio el cual era la mera mera no mi que en el pasado fue consumida por a su hermano sabo lo logró y se hizo con los poderes de la kumo no mi por lo que ahora es un usuario logía de fuego y es inmune ataques que no sean con haki ya que es intangible además le hemos visto utilizando haki que es otro punto a su favor al menos le hemos visto dominar el haki de armamento por lo que podemos suponer que se trata de un personaje poderoso también habría que tener en cuenta sus técnicas de dragón son otro punto a favor porque parecen unas técnicas muy poderosas y destructivas como ya vemos le sirvieron para destrozar el ring del coliseo corrida o para romper incluso el casco del vicealmenante bastil en teoría un vicealmenante es fuerte así que mirarlo con la facilidad con la que sabo lo hizo dice mucho de su fuerza no hay que olvidarnos de que se trata el segundo del ejército revolucionario siendo el primero dragón el padre de luffy podemos suponer que siendo el segundo probablemente también sea el segundo en poder y dragón sea más fuerte que él saba ha derrotado también a jesús burgués intentando darle golpe de gracia cosa que luffy no hace con sus enemigos por lo que podemos pensar que sabo no es tan benévolo y sí que puede acabar con sus enemigos si es necesario también le hemos visto enfrentarse de tú a tú con un almirante de la marina fujitora así que pese a haber aparecido poco en la serie la verdad es que sabo ha demostrado un gran poder además por lo que se nos mostró de su pasado tiene un gran talento para el combate ya que escaló puesto rápidamente dentro del ejército revolucionario y dominó a una temprana edad las técnicas de dragón sin duda siendo tan joven sabo parece un personaje muy muy poderoso que promete mucho y sus pocas apariciones dicen mucho de lo que puede llegar a ser su fuerza ha dado una buena imagen sin duda pasemos a analizar al contrincante de sabo magallán como todos sabemos magallán fue alcaide de la prisión más grande de la marina impel down ahora mismo su cargo es de vizalcaide en la misma y se piensa que es debido a la gran fuga de prisioneros a causa de la infiltración de luffy en la prisión y los otros muchos prisioneros peligrosos que escaparon también con kuruige lo cual hizo que magallán fuese destituido de su cargo magallán es un hombre de gran tamaño sin llegar a ser un gigante que cuenta con una gran fortaleza física además de ser grande su físico le convierte en un personaje muy resistente a los golpes y poderoso le hemos visto sujetarás para que no se escape tan solo agarrándolo por un brazo recibiendo cañonazos como si nada e incluso aguantando fuertes golpes de luffy y otros personajes magallán es un personaje temible y poderoso de que no se puede ver todo su potencial en la serie aún así suele que fijarse que en impel down todos los prisioneros le temían y no querían bajo ningún concepto cruzarse en su camino y habló de personajes poderosos como iban kov crocodile o jinbei quizás su mayor fortaleza y por la que es más querido y conocido este personaje es por su brillante y rara kuma no mi la doku doku no mi la cual le permite convertirse y generar veneno a su antojo sin embargo se trata de una fruta del tipo paramecia y no elogía por lo que su cuerpo es tangible y aunque sea tangible quizás es mejor que cualquier otra fruta elogía en cuanto a defensa se refiere porque el no ser tangible es otro punto a favor ya que cualquier persona que golpee su cuerpo se envenenará y se arriesgará a perder su parte del cuerpo con la que la haya tocado es una fruta muy muy poderosa y peligrosa seguramente ya habéis visto que encabeza la mayoría de los tops de akuma no mi que hay en internet o en youtube el veneno es algo que puede derrotar a cualquiera ya sea su fuerza tan solo hay que ver como casi acaba con toda la banda de kuruige tan solo arrojándoles veneno con un ataque y dejándoles ahí tirados es por esto que se trata de una fruta extremadamente poderosa otro punto a favor sería como magallan utiliza sus habilidades por lo que hemos podido ver domina la perfección su fruta y tiene un set de ataques muy completo tanto para atacar como para defenderse el estar compuesto de veneno casi supone una defensa completa y más es capaz de defenderse y atacar cuando se envuelve en una hidra que es capaz de perseguir a su rival a gran velocidad hasta darle caza otra gran habilidad de magallan es el venom demon usándola desprende un veneno capaz de fundir incluso impel down entero ya que es muy corrosivo magallan se recubre por completo un veneno rojizo y genera una especie de gigante de veneno alrededor de todo el cuerpo el cual le permite pelear con una defensa completa también esta habilidad quizá os recuerde al subsanado de los uchiha esta es sin duda su mejor habilidad e incluso hay conjeturas de que podría ser el despertar de la doku doku no mi lo que querría decir que magallan conoce su fruta a la perfección como punto negativo entre comillas y como ocurre con muchos personajes del versus es decir que no se la ha visto utilizando hackeo pero claro hay que recordar que magallan sólo ha aparecido antes del time skip cuando hackeo no había sido revelado ni mostrado completamente así que yo creo que sin duda podría usarlo y combinarlo con su veneno además quiero hacer un apunte y es que me parece que magallan tuvo que retenerse en su lucha contra luffy y los prisioneros de impel down para no irretir por completo la prisión es decir que luchó en desventaja sin poder exprimir su fuerza al máximo bueno tras analizar a shawa y magallan ha llegado el momento de pasar a las comparaciones que pesadiosas son necesarias en los versos creo que esta vez y quizás en las siguientes entregas compararemos a los contentes en base a tres ámbitos el primero sería la fuerza física basándose en la fuerza y velocidad el segundo su habilidad ya sea como no mi arte con las espadas forma de lucha etcétera y el tercero en la resistencia del personaje así que bueno entre shawa y magallan físicamente hablando debemos comparar sus ataques físicos shawa cuenta con haki como ya hemos visto y además con los potentes ataques de las garras de un dragón pero no sé yo si serían efectivos contra el veneno de magallan aunque shawa utilizase haki si shawa quisiese golpearle tendría que ponerse al rango de magallan y éste tendría fácil golpearle o envenenarle y así condicionar el resto de la pelea en cuanto a fuerza creo que magallan sería más fuerte pero no cuenta con habilidades físicas más allá de golpear con los cuernos de su cabeza puestos en sus puños sin embargo shawa se sabe que cuenta con haki y técnicas de dragón además creo que seguramente shawa es más rápido que magallan así que en el primer ámbito yo haría como ganador a shawa hablando del ámbito de la habilidad compraremos sus akumo no mi aunque claro que también debemos de mencionar las tengas de dragón del revolucionario sin embargo pienso que la docu dokuno mi es más poderosa que la mera mera además de que como lo sabemos shawa acaba de consumir la kumo no mi y magallan es todo un experto con ella y con técnicas brillantes además se piensa que magallan incluso domina el despertar por lo que en habilidad creo que supera con creces a shawa y bueno midiendo en tercer lugar la resistencia a los contrincantes aunque no sé si esto debería haberlo incluido en la fuerza física de cada personaje creo que aunque no se ha visto la resistencia que shawa puede tener ya que no lo hemos visto recibiendo grandes golpes magallan también lo superaría en eso yo he utilizado estos tres criterios pero si vosotros pensáis que debo utilizar otros dejádmelo en los comentarios y bueno pasando a quién sería el ganador y cómo sería la pelea creo que sería una pelea increíble en el ámbito de one piece tomaros un tiempo en imaginar la lucha seguramente sería increíble ver a estos dos personajes enfrentarse además de que mucha gente está deseando ver de nuevo pelear a magallan y ver de nuevo qué grandes habilidades ha aprendido bueno es momento de dar mi veredicto he de decir que desde un primer momento pensaba que ganaba sabo pero conforme ha avanzado el vídeo he visto como magallan iba sumando y sumando puntos creo que sabo será un personaje muy importante y poderoso en la serie y que tiene un gran potencial pero que esta batalla la ganaría el ex alcai de impel down es la sensación con la que me quedo después de analizar el vídeo y bueno nakamas yo doy como ganador a magallan como ya os he dicho tenéis dos comentarios míos bajo el vídeo en uno pone gana magallan y en el otro pone gana sabo darle a like a uno de los otros comentarios para votar y decidir quién gana esta pelea y bueno espero que este vídeo sea divertido nakamas si es así me gustaría que dieras a like al vídeo y te suscribiese a mi canal si no lo has hecho aún un saludo muy especial de nuevo para amar solís que encontró el sombrero de pajo oculto en el vídeo de cómo cumplirá su sueño brook y a ver si es capaz de encontrarlo en este vídeo un saludo nakamas un saludo nakamas